¡Escuchas, escuchas, escuchas, escuchas a DJ Gerald! DJ Gerald, poder de campo. ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, mi lenguaje de todo el universo. DJ Gerald. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. DJ Gerald. Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta. Las palabras, el viento se las lleva. Acurrúgate en mis brazos y callado. Nuestros labios que se fundan en un beso. Gerald. Amor sin palabras, ese sí es el amor del vuelo. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. DJ Gerald. DJ Gerald, poder total. DJ Gerald. Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor. La primera carta es, la que ella me mandó. La segunda carta yo, le mandé, contestación. Pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice, que me olvide de su amor. Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. DJ Gerald, poder total. ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro, lloro y lloro. Se preguntan ustedes, el por qué guardo esa flor. Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor. La primera carta dice, que me olvide de su amor. Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí. Yo quisiera olvidarte, y acabar con mi sufrir. Pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar. Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz. Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor. Escucha a Santilla y llena. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar. Porque sueño con el día, en que me puedas amar. Solo pido amiga mía, un poquito de piedad. Que me quieres de alegría, y me dejes regresar. DJ Gérald. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido a la tiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar DJ Gerald DJ Gerald Escuchas a DJ Gerald ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo DJ Gerald No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarme otra vez Yo querré volver contigo Para que quieres volver Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido DJ Gerald DJ Gerald No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo Escuchas a DJ Gerald DJ Gerald ¡Poder total! ¡Poder total! ¡Poder total! ¡Poder total! ¡Poder total! ¡Poder total! DJ Gerald ¡Poder total! Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos flotaran Lágrimas al recordar DJ Gerald No sé si tú Dondequiera que estés Al escuchar la canción Que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho Que nos quisimos En aquellos días Llenos de felicidad Que juntos Vivimos Escuchas a DJ Gerald A lo lejos Un señor Con su guitarra Con su voz Melancólica Cantaba La canción Que hace tiempo Era el tema De dos almas Que en verdad Se amaban DJ Gerald Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Solo vino a provocar Que de mis ojos flotaran Lágrimas al recordar DJ Gerald DJ Gerald Escuchas a DJ Gerald Voy a brindar Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochear ¿Qué culpa tienes tú Si te invadido el olvido Gerald Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás Que jamás el dolor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz De esta vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran muchos Muchos años Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Y a maldecir tus besos Como quisiera hoy Apricionar el sol Atento de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca DJ Gerald Escuchas a DJ Gerald No se te haré Sin ti Ni cual será Mi suerte Mi acostumbre Tanto a tenerte Que tuve miedo Algún día perderte Ahora que estoy Solo y sin ti Hay soledad En mi alma Recuerdo que Tú me querías Porque será Que tú me dejaste DJ Gerald Si tú supieras Como te extraño Lo que yo sufro Por tu abandono Estoy seguro Que volvería Que volvería